Y ahora si arrancamos con el segundo bloque de 4x4 Deportivo. Chicos, no me gusta estar sola acá. Yo siempre digo, yo siempre tengo que estar acompañada de alguien, estoy como sola, el estudio está vacío, así no va, eh. Lucas Peri, a vos te digo, no faltes más porque estamos al horno, eh. Viste, hay que tener los cortitos acá todos, porque si no, hacen lo que quieren. Bien, llegó el momento de presentar a Marianito, nuestro amigo Mariano, el experto en tinnis, desde dónde, desde la vida. Como siempre, en este lugar en donde vos, si te interesa jugar al tinnis, si te interesa aprender, tenés que ir, porque Mariano es un genio, eh. La verdad tiene mucha idea de lo que habla, no solamente de tinnis, sino de un montón de cosas más. Así que vamos a disfrutar de esta clase con él y enseguida volvemos. Marian, volvió el calorcito a la ciudad de La Plata, espero que se quede por mucho tiempo. Porque hoy me vine para jugar al tinnis. Dije, bueno, lo encuentro a Mariano, capaz que está un ratito al dope, vamos a jugar al tinnis. Bien. No, no. Sí, vivís, vivís en ese estado. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bien, tranquilo. Sí, sí, todo tranquilo, más tranquilo ahora. Bueno, no sé más tranquilo que cuándo, porque no contaste nada. No, porque hace un rato que tuve... La gente tiene que saber las cosas, si no, quedamos pagando. ¿Más tranquilo que cuándo? Que hace un rato que estuve dando un montón de horas de clase. Ahora sí, muy bien. Sí, aclaramos un poquito al público. Entendimos. Y a nivel deportivo, ¿cómo estás? ¿Quedaste afuera del torneo? ¿El bajón anímico te pegó muy fuerte? No, bueno, quedé... Dijo bien. Quedé afuera de más 25 en el Ípico. Estoy jugando cuartos en Open. Y nada, contento. Recibí una invitación para jugar dobles, que se juega en tiro federal. Cancha rápida, la única cancha rápida que se juega acá en La Plata. ¿Cuándo es el torneo? El otro fin de semana arranca. Y bueno, ya se están haciendo las últimas instancias de Open. Arranca terrazas y menores en hipódromo. ¿Desde qué categoría? Todas las categorías. Todas. Lo que pasa es que, eso es lo que explicamos un poquito al principio de temporada, las categorías van siguiendo siempre su curso normal porque se juegan en distintos clubes. Como no se juegan en el mismo club, la misma categoría, al mes siguiente se puede jugar otra categoría en el club ese que se jugó, menores o segunda, tercera, cuarta, megatorneo o veteranos. Bien. ¿Nombres de algunos de los que quedan en cuartos en el torneo este? ¿Del Open? De Open. Los vamos a ir pasando los resultados, como siempre. Agradecemos a los chicos de producción que siempre están ahí atentos con los resultados. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Bueno. Dale. El productor Mariano Held. Sí, uno de los chicos que están jugando bien es Laureano. Hay chicos jóvenes que están jugando muy bien y hay algunos que tienen proyección ya nacional, que bueno, por desgracia los vamos a tener poquito tiempo acá en La Plata. Como siempre te digo, si nombramos a algunos, los otros se ponen celosos. Está bien. Pero bueno, hay varios jugadores, hay varios chicos, hay algunos que están entrenando acá en el club, hay otros chicos que entrenan en otros clubes y están jugando muy bien, somos todos amigos, todos conocidos y estamos preparando una reunión ahí, esto es primicia, estamos preparando una reunión allá en mi otro club, en La Plata 44 y 210 para hacer una reunión de jugadores, los que vamos teniendo buena onda y nos vamos juntando para jugar, vamos a hacer un día de entrenamiento, comemos un asadito, comemos algo. Ahí está, ahí está Val, verdad. Era más la parte, sí, porque ya cuando tenés 37, mañana, hoy cumplo 37, hoy miércoles cumplo 37 años. Feliz cumpleaños. Gracias, San Miguel. Y todo 4x4. Bueno, gracias. No importa. Bien, escuchame, vamos a Wimble, porque estamos, cada nota con vos se hace más complicada. Se hace más complicada. Rápido con Wimbledon. Sí, afuera hay como un ventilador haciendo craca, craca, craca. Rápido con Wimbledon. Bien, Wimbledon, el miércoles pasado te dije, el pasto es para las vacas. Sí. ¿Te acordás? Sí, ¿qué pasa? Sigo pensando lo mismo, el pasto es para las vacas, las vacas son asados y yo como asado. Ganó Roger, impecable. Una vaca. Una vaca. Sí, para moverse. Rafa, temblando, el primer set arrancó 4-0 bajo Bellucci. Otra vaca, ¿no? Otra vaca, no se puede ni mover, no ataca una bola. Durísimo, pero bueno, le tiró con la camiseta, como boca con el Corinthians, le tiró la camiseta y lo ganó en 3-7 corridos. Ganó también Djokovic, obviamente. Lástima que perdió David. David, la verdad, mal partido David, lo vi completo y duró. Él dijo al final del partido, ya pagué los platos rotos. Sí, sí, mucha carga, yo creo que tenía mucha carga, claro, mucha carga de lo anterior, pero bueno, qué sé yo. Bueno. Bien. El potro está jugando. Ganó el número 1, el 2 y el 3 del mundo y el pasto es para las vacas. Anda, no entendés nada, querido. Gracias. 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 Gracias.